hoy es 3 de octubre 2021 y este es un helado de chocolate casero este lo preparé el día de ayer lo hice partiendo de crema ácida no crema no crema para batir sino crema ácida azúcar glass crema hacia era 454 gramos 100 gramos de azúcar convertida en azúcar glass en un molinillo que tengo para eso y alrededor de 75 gramos de cocoa batir 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 previamente se congeló la crema por 3 horas que no se congela pero se pone suficientemente fría para lograr un poquito que levante porque como no es para batir es ácida entonces generalmente se batalla para que se esponje pero con eso se esponja un poquito una vez que le agrega uno la el azúcar glass entonces termina de elevarse un poquito más eso le da cremosidad este hace que el helado aparezca cremoso que no que no se noten trocitos de de hielo que suele suceder con cuando no se usa el azúcar glass este se ve como una comercial bueno pues está muy rica ya la probé ahí les dejo el dato crema ácida azúcar glass y cocoa en polvo cuando se agrega la cocoa en polvo se espesa un poco pero con unas cuantas cucharadas de leche normal leche entera se le da la consistencia a que quede lo suficientemente cremosa y semi líquida después la pasé a un a un este frasco o un bote más bien de plástico de esos que se recuperan de precisamente de helado y que luego las guarda uno para lo que se apresca y lo puse en el congelador desde el día de ayer por la tarde o sea más o menos 24 horas y quedó que parece una un helado comercial bien pues ustedes gustan buen provecho un saludo a bien Gracias.